Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 70-72 para hoy 24 de junio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. A través de ser millonarios jugando el acumulado de chance millonario en Gana Gana y podrás ganar 3.000 millones de pesos en adelante por solo 5.000 pesitos. Y también encontrarás acumulados de 1.000 hasta 4.000 pesos de 3 y 4 cifras. Y el número ganador es... 1, 1, 2, 4, 11-24. Repetimos el número ganador, 11-24. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. y recuerden, jueguen su fijado de oro en los más de 579 puntos de gana a gana la red multiservicios de los tolimenses, una linda tarde para todos ustedes